Recordarles que en 24Horas.cl, en TVN.cl, todas las señales, las actividades, las disciplinas que están siendo parte de los Panamericanos Santiago 2023. Ahora, en Noticias 24, vamos a otro tema. Conocidos los resultados de la primera vuelta presidencial en Argentina, donde el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, se impuso a la de candidato Javier Milei, ahora todo el interés se vuelve en la segunda vuelta entre ambos candidatos el próximo domingo 19 de noviembre. Entonces, vamos a analizar y también ver las proyecciones. Para eso ya estamos con Iván Carrino, investigador asociado de Faro UDD, quien está justamente en Argentina. Iván, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. La sorpresa del día de ayer, Iván. ¿Cómo se ha ido también procesando en las horas de este día lunes? Y con miras también a lo que va a ser el desafío de los dos candidatos, Massa y Milei, con miras a la segunda vuelta. Sí, ha sido una sorpresa, verdaderamente. Nadie esperaba que le fuera también a Massa, especialmente en un contexto donde la economía viene empeorando. Tuvimos dos meses, que fueron septiembre y agosto, con los peores registros de inflación desde el año 1991. Entonces, eso anticipaba un escenario donde al gobierno no le iba a ir bien y, sin embargo, quedó primero. Javier Milei, incapaz de superar el 30% que había marcado en las elecciones primarias, incluso habiendo sido la sorpresa de las primarias. Entonces, claramente fue una sorpresa. Hoy los bonos argentinos cayeron en el mundo, también las acciones, aunque el tipo de cambio del mercado paralelo mostró algo de calma, con lo cual los indicadores financieros estuvieron un poco mezclados. Pero bueno, obviamente que ahora los ojos están puestos en la segunda vuelta y te diría que el que llega como favorito ahora es Massa en lugar de Milei. Escuchaba una frase durante la mañana de los análisis, Iván, y quería preguntarte si estás de acuerdo. ¿El miedo le ganó a la bronca? ¿Podría ser el por qué finalmente se da esta sorpresa? Muy bueno, muy atinado. Evidentemente hay un votante más conservador, más averso al riesgo y las propuestas de Milei, interesantes, tal vez muchas necesarias desde el punto de vista económico en Argentina, venían en un paquete con un estilo muy confrontativo, propuestas que parecen ser muy extremas y que el gobierno trató de avivar ese miedo al extremo que se viene. Incluso cuando Milei ha sido cuidadoso en presentar sus propuestas, cuando las tuvo que poner por escrito, de una forma muy pragmática, muy paso a paso, bastante gradual, y sin embargo el relato que se impuso fue que si ganaba Milei o incluso si ganaba Bullrich, se venía un ajuste brutal, íbamos a ir a un mundo desconocido totalmente, de una improvisación fenomenal, y esas balas, digamos, entraron, bueno, principalmente en el armado de Milei. Se descontaba que Milei iba a estar en el balotage, entonces el equipo de campaña de masa se enfocó en presentar a estas propuestas como totalmente arriesgadas, delirantes. E impracticables también, en términos de que fueran aprobadas por los cumples. Impracticables, impracticables, impracticables y dañinas sobre todo. Mira, te cuento una anécdota. Sí. En los últimos cinco días de campaña, el gobierno hizo algo que fue muy astuto, que fue que en los colectivos y en los trenes, cada vez que uno compraba un ticket, figuraba el precio que paga, que hoy estamos hablando de cinco o seis centavos de dólar, y el precio que pagaría sin subsidios, que son 70 centavos de dólar, que igual sigue siendo barato, ustedes me lo dirán, que viven en un país un poco más lógico en este sentido, ¿no? Bueno, y eso, digamos, tuvo un efecto, ¿no? Porque lo que le estaban diciendo a la población es, si ustedes votan a Milei o si votan a Bullrich, el pasaje de tren y el pasaje del colectivo, del bus urbano, se va a multiplicar por 10. Porque se termina la subvención. Eso, bueno. Y como otra subvención. Exacto, porque se termina la subvención. Incluso cuando el proyecto de Milei no es terminar con la subvención el día para el otro y hacer un salto del precio de ese tipo. Pero acá se imponen los relatos más que los hechos concretos. Iván, y desde la óptica de Sergio Massa, y sorprendente también porque en algún minuto se veía quién iba a pasar, Bullrich o Massa, se notaba que iba a ser, por supuesto, el ministro de Economía, pero de todas maneras, ayer está muy cerca de no pasar una segunda vuelta y ser presidente de Argentina. Aquí hay un peronismo silencioso que se mostró nuevamente, ¿no? Bueno, mirá, algo que había pasado en las primarias fue que un cierto porcentaje de votantes no fueron a las urnas, ¿no? Algo así como dos o tres millones de personas. El día siguiente yo escucho un medio periodístico que tiene ideas más bien socialdemócratas, está un poco más afín a las ideas del peronismo, y abrieron el micrófono a varios oyentes y yo me quedé con el registro de un oyente que decía, yo no fui a votar porque estoy enojado con la situación económica y estoy enojado con el gobierno, y a mí Massa no me persuade. Pero ahora que veo cómo le fue a mi ley, tengo miedo y voy a ir a votar por Massa en la primera vuelta. Y probablemente esta fue la actitud de muchos votantes que no habían ido a votar y que ahora se volcaron a votar por Massa por, entre comillas, el miedo a la ultraderecha, ¿no? Entonces eso obviamente le generó un nuevo número de votos a Massa y también hay que pensar en aquel votante que en la interna de Juntos por el Cambio había votado por Horacio Rodríguez Larreta y que ese voto no se tradujo en un voto por Bullrich, con lo cual Bullrich, o sea, Juntos por el Cambio, perdió votos totales y seguramente algunos votos de Larreta terminaron yendo también a Massa. Eso explica un poco la buena performance del ministro. Esto también, Iván, en los datos que se dieron a conocer en términos de la participación, la abstención, una abstención que es bien relevante en términos de las últimas elecciones de los últimos años. Digamos que Las Pazos tampoco fue una participación bollante, pero se va notando. ¿Y cómo poder analizar ese punto en particular pensando ya en la segunda vuelta, si eso se podría replicar? Y bueno, exactamente. Hay mucho desencanto con la política en general, ¿no? O sea, eso tuvo un vehículo que fue Milley. Milley es un candidato que se presenta como libertario, liberal en economía, pero también, digamos, no lo dice explícitamente, pero es un candidato antisistema, ¿no? Que básicamente rechaza a toda la política catalogándola de casta. De casta. Y ese fue un vehículo para, digamos, trasladar o transportar a muchos desencantados con la situación actual. Pero bueno, muchos desencantados ni siquiera se fascinan con Milley. Entonces, ni siquiera van a las urnas. Y bueno, acá el voto es obligatorio, pero las multas por no votar son bastante irrisorias. Entonces, la verdad que es prácticamente como tener voto optativo. Creo que hasta 500 pesos chilenos, digamos. Claro, sí. 50 pesos argentinos, o sea, son 5 centavos de dólar, ¿no? Sí, claro. No hay ahí, digamos, una sanción que haga que efectivamente termine generando una mayor participación. Vamos viendo los candidatos. Lo estamos comentando contigo, Iván Carrino. Parto por Milley. ¿Cuál crees tú que debería ser o sería la apuesta de aquí al poco tiempo que queda, digamos, 19 de noviembre? Pero está a la vuelta de la esquina para poder recuperar finalmente lo que de alguna manera perdió en esta primera vuelta presidencial, Javier Milley. Bueno, creo que en el discurso ya mostró hacia dónde va a ir y la verdad es que era lo que el libro decía que tenía que hacer. O sea, hay que ir a buscar al votante de Patricia Bullrich, que es un votante anti-kirchnerista, probablemente anti-peronista también. Y entonces lo que hizo Milley en ese discurso fue tratar de tender puentes, tratar de hacer tabula rasa. Es una forma de pedir perdón por las hostilidades del pasado, porque realmente ha sido muy vehemente y muy duro, con Bullrich, con la Reta, en general con el espacio de Juntos por Campos. Con la casta como de Finel, pues digamos, están dentro de este grupo. Sí. Ahora, lo paradójico es que fue incluso más duro con Juntos por el Cambio de lo que fue crítico y duro con el espacio del kirchnerismo o de masa. Entonces, eso creo que puede haber enojado a muchos votantes de Juntos por el Cambio. Y ahora tendrá 20 o 30 días para tratar de recomponer esa relación. Ese es el desafío principal. En otros lugares le va a ser difícil conseguir votos. Y claro, acercarse con el macrismo, ¿no? ¿Cuál es el peso que tiene el macrismo dentro de Juntos por el Cambio para finalmente traspasar estos votos de Patricia Bullrich a Javier Milley eventualmente? Bueno, evidentemente tiene su peso, pero desde mi punto de vista, Macri está sobrevalorado entre los seguidores de Macri, lo que no es mucho decir, por supuesto, ¿no? Si yo soy seguidor de alguien, creo que es un genio. Pero fíjate esto, ¿no? Macri puede ser el líder político de Juntos por el Cambio. Y él llamó a votar a Patricia Bullrich. Ahora, lo que pasó finalmente es que los votantes de Juntos por el Cambio que votaron por Horacio Rodríguez Larreta no se transformaron automáticamente en votantes de Patricia Bullrich, incluso cuando era lo que había pedido Macri. Entonces, ahora probablemente Macri pueda pedir que los votos de Bullrich pasen a Milley, pero no hay una garantía de que eso ocurra uno a uno, ¿no? Entonces, es importante Macri, sí, como también es importante Bullrich, pero evidentemente no se puede conducir a todos los votantes a obtener el resultado que uno quiere. Así que creo que tampoco pasa, en definitiva, por ahí, aunque obviamente sumaría ciertos gestos y buena onda entre Milley, Bullrich, Macri, tal vez, ¿por qué no? Con Horacio Rodríguez Larreta, pero ahí lo veo muy difícil. Ha sido realmente muy duro Milley con Larreta y eso me parece que no se recompone más. Ahora, en la otra vereda, lo que es Sergio Massa, la coalición, la coalición oficialista, el gobierno, ¿hacia dónde apuntaría y cuáles han sido las señales que se dan con esta sorpresiva victoria en primera vuelta? Pasan dos candidatos, pero claramente se genera un escenario bastante más favorable para Sergio Massa. Sí, Massa hoy se monta en una estrategia que ha sido una estrategia de él hace muchos años, digamos. Él siempre ha tratado de ubicarse en un lugar entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, más allá de que ahora se lo puede ubicar dentro del kirchnerismo. Pero él siempre ha tratado de ubicarse en el medio, hablando del fin de la grieta, hablando de la unidad, hablando de terminar con los antagonismos, de mirar para adelante. Y eso fue un poco lo que hizo ayer. O sea, Massa es más hábil, tiene más cintura y tiene menos reparos ideológicos para juntarse con toda clase de dirigentes políticos, empresarios y demás. Es un político, digamos, peronista clásico, ¿no? Que se va a juntar con un empresario de un sector A y le va a decir lo que quiere escuchar y si se junta con el empresario del sector B le va a decir lo que quiere escuchar el empresario del sector B y eso le permite poder ir a pescar a diferentes lagunas políticas, ¿no? Entonces, probablemente Massa no vaya a buscar el voto libertario, ni vaya a buscar el voto de Patricia Bullrich, pero el resto de la cancha está abierta para él y esa va a ser su estrategia, mostrarse como lejos del kirchnerismo más duro porque sabe que esos votos ya van a estar con él y mostrarse más moderado, más pragmático. Claro, que decir lejos del kirchnerismo y que el kirchnerismo más duro también se ha dado parte del proceso como candidato. Todo eso en términos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que nos ha dado un apoyo, digamos, claro, contundente. Muchos dirían aquí al 19 de noviembre lo que menos le ayudaría más era justamente que Cristina Fernández hiciera este apoyo, por ejemplo. Exactamente. Y de hecho, cuando él se transforma en ministro de Economía en octubre del 2022, los mercados recibieron la noticia de una forma muy positiva y otro momento positivo para los mercados fue cuando él terminó siendo el único candidato a presidente del espacio peronista porque vieron eso como el fin del kirchnerismo radicalizado para la izquierda, como una especie de miembro del peronismo pero un poquito más corrido hacia el centro en términos de políticas económicas y demás. Entonces, eso, digamos, lo ayuda en el sentido de que se ubica más en el centro frente a un Millet y que obviamente va a estar más corrido a la derecha. Iván Carrino, nuevamente agradecerte esta conversación, Iván, y a analizar lo que va a ser ya con miras a la segunda vuelta presidencial en Argentina. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, abrazo. Muy bien, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!